¡Suscríbete al canal! Sin embargo, el efecto screen door, cortinilla, casi imperceptible. La pantalla es LCD, no es pentile, los píxeles se ven muy poco y el efecto 3D conseguido, la demo que hemos probado, que es la del caballero medieval, no ralentiza, va perfecto. Los mandos fallan un poquito, a veces parece que tiembla un poco la imagen, pero bueno, supongo que es normal. Y lo que sí le falla es el blur, necesita baja persistencia porque se nota que cuando miras un poco a los lados, la imagen se engorrona mucho. Pero por lo demás, Project Morpheus nos ha sorprendido gratamente. ¿Qué opinas? A mí, salvo el FOB, lo que hemos comentado, a mí, gratamente, la resolución muy buena, se ve muy bien. Yo lo del FOB no lo he notado mucho, la verdad, genial, a mí me ha encantado. Estabas más centrado en disfrutar de la demo que en el FOB. Y combinado con el MOV, muy bien. Muy bueno, ¿verdad? Harold, ¿qué te ha parecido? Bueno, yo, chicos, ahí yo me mareo bastante y por eso comentar que la verdad es que no he mareado cero. Sí que he notado que la pantalla tiene el blur, lo que es el... no tiene la baja persistencia, pero, bueno, la experiencia, la verdad es que a mí me ha sorprendido bastante. Sí. El tema de los Hydra, comparándolo con los... como se llame esto, los PlayStation MOV, pues la verdad es que yo lo he notado similar, ya comparándolo con Oculus y tal. Y en general, muy guapo. O sea, yo lo veo que va a triunfar. O sea, cuando esto le metan baja persistencia y tal... Si consiguen, si implementan baja persistencia va a ser un... También es decir que, bueno, yo me hubiera gustado probar en movimiento con un stick para ver la diferencia del moverte. Sí, eso seguramente es lo que te mate a ti. Claro. O sea, pero el tema de estar ahí parado dando golpes y tal, genial. Muy bien. ¿Qué te ha parecido, 6? A mí me ha sorprendido bastante. Me lo han vendido, ¿eh? A mí me lo han vendido, incluso. Me ha sorprendido porque no me esperaba tanto, pensaba que Oculus iba a ser superior en todos los aspectos. Sí, 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 pero Sony está haciendo un trabajo... Se nota que esta gente hace videojuegos. Entonces, aunque tiene una carencia importante de respuesta, de movimiento, hay un poco de blur, el resto me ha parecido bastante acabado ya. Sí, sí. Y cae. Nada más. Pues ya está. Pues esto ha sido todo. Desde Colonia Gamescom, real o virtual, con Project Morpheus. ¡No!